Seguramente algunas veces has visto algunos dibujos que por nada del mundo dirías que están hechos a mano, ya que más bien logran un efecto idéntico al de las fotografías. Este tipo de dibujos son también conocidos como dibujos hiperrealistas. Y bien, sabiendo esto, hoy en este vídeo te propongo un juego muy interesante. Voy a poner a prueba tus habilidades de percepción visual y tú me tendrás que demostrar de que eres capaz e intentar hacer el mínimo número de fallos posible. Explicado de esta manera puede parecer bastante sencillo, pero te aseguro que es extremadamente difícil de diferenciar la fotografía del dibujo. Durante el juego aparecerán un total de 20 imágenes que pueden ser o foto o dibujo, pero para añadirle un poco más de complicación y que no sea tan fácil averiguar qué es, únicamente tendrás 5 segundos para ver esa imagen y 5 más para decidir lo que es. Lo ideal es que antes de empezar el juego abras un comentario y vayas escribiendo todos tus fallos y errores, así de esta manera al final del juego podrás hacer un rápido recuento, ya que según tu número de aciertos tendrás una puntuación o otra. Pero eso lo veremos al final del vídeo, ahora es momento de jugar. ¿Estás preparado o preparada? ¡Vamos a empezar! Pues efectivamente comenzamos este juego con la fotografía de un gato. ¿Qué mejor manera de comenzar este juego que con un adorable minino? Con la segunda fotografía tenemos estas dos barcas que obviamente vuelve a ser una fotografía. Bueno, en realidad no era tan obvio, ¿verdad? En la tercera imagen tenemos estas esferas que increíblemente son un dibujo de Jason D. Graff. La verdad es que hay que verlo para creerlo, parece incluso Photoshop. Pero aquí no acaba el juego, ¡continuemos! En esta ocasión tenemos la imagen de una moto que aunque cueste de creer es un dibujo hiperrealista de David Parrish. Sin duda alguna nada que envidiar a la calidad de una fotografía. Aunque no lo creas, de nuevo vuelve a ser un dibujo. Esta vez tenemos unos cubos que parecen totalmente reales de mano de Steve Miles. Sinceramente no quiero ni pensar las horas que tiene que llevar a hacer un dibujo de esos. La imagen número 6 y estoy seguro de que muchos habéis pensado que es un dibujo, finalmente es una fotografía. Y digo que pensabais que era un dibujo porque tiene el fondo desenfocado y mucha gente se guió de eso en el vídeo anterior. Pero esta vez es nivel extremadamente difícil. Veamos la siguiente imagen. Al ver esta imagen sería inimaginable pensar que es un dibujo, pero no. Increíblemente Steve Miles lo vuelve a hacer con este Monopoly. El nivel de detalle es tanto que dan ganas de coger el móvil, llamar a tus amigos y poneros a jugar una partida. Pero aquí no queda la cosa, vamos con el siguiente. Estoy seguro que viendo esta imagen muchísima gente cree que ha sido photoshopeada, pero verdaderamente esto vuelve a ser un dibujo de Pedro Campos. Pensabas que era una fotografía, ¿verdad? Pues no, increíblemente es otro dibujo hiperrealista de Roberto Bernardi. Sin dudas el efecto metálico de los trastos de cocina es alucinante. Continuamos con esta imagen en la que vemos a alguien cortando un limón, pero para sorpresa de algunos vuelve a ser una fotografía. Me gustaría saber cuántos aciertos y fallos lleváis ahora mismo, ya que si a mí me hubiesen puesto a jugar a esto, estoy seguro de que no habría acertado ni la mitad. Pues esta vez volvemos con otra fotografía. ¿De verdad creíais que lo iba a dejar tan fácil como en el capítulo anterior? Que por cierto, si no habéis visto el primer capítulo, lo dejaré al final del vídeo. Ya se acerca el veranito y empiezan a dar ganas de tomar el sol. Por eso, Hilo Chen nos lo plasma en un increíble dibujo. En esta ocasión tenemos una imagen de unas manos con un cubo de Rubik, pero no es un dibujo, sino que es una fotografía. Don Eddy nos deleita con este impresionante dibujo de dos coches. A mí en lo personal me costó muchísimo distinguir los pequeños desperfectos. Hemos visto dibujos hiperrealistas de tal calibre que ahora mismo cualquier fotografía podría ser uno. Pero en este caso, este perro tan bonito es una fotografía. Esta fotografía de la moto la puse a propósito por su fondo, ya que al tenerlo tan uniforme la gente cree directamente que es un dibujo. Ya habíamos visto dibujos parecidos a este en el capítulo anterior, así que quise añadirla para despistar, porque obviamente es una fotografía. Seguro que muchos estáis pensando que los dibujos que pongo son fotografías, pero os aseguro que son de verdad. Como este impactante dibujo de Jason D. Graff. Con la penúltima imagen tenemos a esta niña al lado de un muro. Y aunque era muy difícil de acertar, Robin L.A. nos sorprende con este dibujazo. Y para finalizar, y aunque no os lo creáis, tenemos este impresionante dibujo de Richard Stess. Y con esta completamos las 20 imágenes, así que ahora toca hacer recuento. Simplemente cuenta todos los aciertos que has tenido, y yo ahora mismo te mostraré cuál es tu puntuación según tus aciertos. Si has tenido de 0 a 4 aciertos, siento decirte que estás por debajo de la media. Hay que mejorar esas habilidades de percepción visual. Si has tenido de 4 a 8 aciertos, no te preocupes, ya que es el promedio de aciertos que tiene una persona normal. Si has tenido de 8 a 14 aciertos, debo darte la enhorabuena, porque la verdad es que muy poca gente acierta tantas. Y por último, si has hecho de 14 a 20 aciertos, madre mía Willy, lo bien que se te da esto. Sin ningún tipo de duda, tienes una percepción visual majestuosa. Y bueno, esas son todas las puntuaciones, no olvides dejar un comentario diciendo cuál ha sido la tuya. Por supuesto, si queréis una tercera parte, os agradecería muchísimo que lo compartieseis con vuestros amigos, y os suscribieseis si es que todavía no lo estáis. Y ahora sí que sí, yo me despido, un enorme saludo a todos y a todas, y nos veremos en el próximo vídeo. ¡Gracias!